Llegó a mi vida en un Ibiza de carrera y aquella noche ya cerramos algún par Desde el principio ya apuntábamos maneras Compartimos las trincheras aún pendientes de almuerza Se exilio en Londres de las cosas de la vida Pagó la casita para desayunar Pero olvidó dejarse en casa las heridas Y una nueva despedida no bastó para olvidar Cuentas en saldo, cuentas pendientes Y en cada cena lluvia de estrellas, michelin Taza de caldo, de unas corrientes Campos de arena, chapapote en el jardín Cuestas de enero con bariscadas Grifos de que a un tobogán en el salón Piso casero de madrugada El bargo te acatás de amor sin dirección Cuarenta metros de emociones en Vallecas Con su bandera cada catorce de abril Entre conciertos, aeropuertos e hipotecas Carrillos, fortús y chuecas con cerveza de barril Tiene pendiente algún ratito de estar sola Y un desacato y medio en sede judicial Comparte cama con un saxo y una viola Y empapela las farolas con su instinto maternal Cuentas en saldo, cuentos pendientes Y en cada cena lluvia de estrellas, michelin Taza de caldo, de unas corrientes Campos de arena, chapapote en el jardín Cuestas de enero con bariscadas Grifos de que a un tobogán en el salón Piso casero de madrugada El bargo te acatás de amor sin dirección Risas tatuadas, licor de endrinas Juegos con pares llamada al dueño del hotel Dando patadas a las esquinas Si ponen bares ya no hay quien llegue al parque web Cuentas en saldo, cuentos pendientes Grifos de que a un tobogán en el salón Taza de caldo, de unas corrientes El bargo te acatás de amor sin dirección El peine ¡Santi García, señora! ¡Santi García!